de la ciudad de San Cristóbal en el Laidy Gómez ofrecerá detalles a los medios de comunicación sobre las reuniones que tiene pautada para los próximos días en Caracas. Vamos a escuchar su testimonio. Bueno, quiero informarle a toda la población tachidense que más allá de todas las acciones que se han venido apreciando por la opinión pública, por la población, que ya se han emprendido por nuestra gestión, a pesar de la precariedad económica, de las necesidades administrativas con las que hemos arrancado esta gestión, destacando que estamos arrancando una gestión sin tener el cierre del ejercicio fiscal, lo cual nos genera cierta situación particular con lo que respecta al presupuesto. Para nadie es un secreto que el presupuesto regional prácticamente fue un raspado de olla en el momento que nosotros tomamos posesión de nuestro cargo, pero eso no ha sido impedimento para poder desarrollar acciones de calle que permitan mostrarle a la sociedad tachidense que por encima de cualquier vicisitud existe la voluntad, existe un equipo comprometido. Pero debo destacar, como se lo advertí a Tachida desde el principio, yo no voy a generar ninguna acción clandestina, no voy a generar ninguna acción que se lleve hacia la desconfianza del pueblo. He dicho que iré a donde corresponda de acuerdo a las facultades constitucionales para solicitar los recursos para nuestro Estado. Y cuando evaluamos los sectores sociales del Tachida, vemos con notable preocupación que todos los sectores vienen generando una fuerte tensión, una fuerte angustia por la precariedad de insumos que se tienen en los diferentes sectores. Y el sector agrícola es uno de los más afectados. La semana pasada conversábamos de la crisis del transporte, ya hemos venido haciendo algunas diligencias para adelantar cómo lograr nosotros ayudarle al transporte para que ellos puedan adquirir los insumos. Ya hemos venido adelantando algo con respecto a lo que es la comercialización de los lubricantes para que verdaderamente se garanticen que lleguen al alcance y a manos de los transportistas. Y no solo de los transportistas, de los taxistas, de las flotas de compactadores de basura que prácticamente están a punto de detenerse. Ya hemos avanzado bastante en ese tema y esta semana comenzaremos a dar respuestas. Ahora bien, la gobernación del Estado Tachida en esos convenios que pudieron haber sido efectivos en la anterior gestión y que nunca se pudieron apreciar con efectividad ante la opinión, ante la opinión pública. ...con los insumos para desarrollar su actividad agrícola. Debo anunciar a toda la población tachidense que el día de mañana estaré en la ciudad de Caracas tramitando y diligenciando todo lo que se corresponda para lograr que a través de este convenio entre Agrotodo y Eliapré nosotros podamos habilitar los códigos para que lleguen los insumos y poder ponerlos al servicio de una comercialización justa, digna, de precios justos que estén al alcance de los productores. En ese orden, he solicitado al viceministro Castro Sotelno que me atienda, que me escuche, que escuche los planteamientos que llevo yo para los productores agropecuarios del Tachida. Que vea con la objetividad de la necesidad de producción agropecuaria todo lo que se requiere para este Estado y lo que no se ha hecho porque no sé a dónde llegaban los recursos para los productores, a dónde llegaban los insumos. Voy a ir a solicitar que a través del Eliapré y de Agrotodo se puedan asignar todos los recursos a través de los códigos existentes para poder dotar a los productores agropecuarios de todos los insumos que se corresponden para que la producción agrícola del Tachida no se detenga. Y esto en ánimo de nosotros poder paliar desde el término institucional de este gobierno la crisis de la producción agropecuaria que está atentando en este momento la falta de alimentos en nuestro Estado andino y recordar también que el Estado andino le representa más del 37% de la producción agrícola a lo que es el occidente de toda la geografía nacional. Destacar que he venido solicitando esta reunión porque no es igual ir a llevar un oficio y dejarlo en una dependencia gubernamental a que tú vayas como gobernadora y le plantees a todos los representantes del gobierno nacional cuáles son las necesidades de la crisis que se está viviendo en este Estado. Lo repetí, soy la gobernadora de todos los tachidenses, de todos los sectores y seré la que generará todas las diligencias administrativas legítimas y presupuestarias para que todos nuestros sectores puedan tener la asistencia y la atención que no se tuvo en oportunidades anteriores. Destacar también que solicitaré a través de la empresa Cainta, que es una empresa del gobierno regional, la asignación de los componentes y aditivos que se requieren para la producción de asfalto. Necesitamos que se nos habilite la licencia del R2, que es un componente, un aditivo, que se requiere para la elaboración de asfalto. Esa es la razón por la cual hoy nuestra empresa de asfalto en el Estado, como es Cainta, no está produciendo y esa también es una de las acciones que tomaré en la ciudad de Caracas en el momento que me dirija mañana a estos encuentros en los diferentes organismos nacionales. También llevo un requerimiento de suma importancia. Hoy en la gobernación del Estado Táxila, en nuestra partida 401, no contamos con el recurso para el pago de sueldos y salarios de los docentes. Voy a pedir que se le asigne a la partida 401 los recursos correspondientes para pagar a todos los docentes que dependen de la Dirección de Educación. Pero también voy a diligenciar en voz de todos los docentes municipales de San Cristóbal que se encuentran en precariedad, que se les asigne los recursos que por el Fonden se destinaron a principios del mes de octubre para cancelar a los docentes municipales y por mezquindad política devolvieron esos recursos. Si bien es cierto que yo no tengo la facultad presupuestaria para cancelarle a los docentes municipales, nada me quita como gobernadora ir a diligenciar que esos recursos se puedan devolver para que se les cancele a los docentes municipales que hoy están en una condición tan precaria. Y pues por supuesto ratificar la solicitud a la UNAPRE para la asignación del recurso y poder cancelar los sueldos y salarios de todos los docentes que dependen de la Dirección de Educación del Estado. También hacer un llamado, diligenciar en estos entes del Gobierno Nacional el pago de los aguinaldos oportunos. Para nadie es un secreto que la inflación está consumiendo y demoliendo el bolsillo de las familias tachilenses. Pedir y exigir y diligenciar que el requerimiento del pago de los sueldos y salarios y de los aguinaldos se haga a más tardar el 15 de noviembre para que todas las familias tachilenses puedan contar con su remuneración salarial oportuna y no se genere que el pago de los aguinaldos se lo consuma la inflación. Es un gesto, es una diligencia administrativa y es un sentir de todos los funcionarios públicos que hoy están esperando el pago de sus aguinaldos para poder tan siquiera cubrir el alimento de su familia. Porque para nadie es un secreto que ya los aguinaldos no alcanzan más que para poder hacer mercado y darles de comer a las familias. En el sector salud solicitaré a la Vicepresidencia de la República que se me dé información sobre el proyecto de reparación de la unidad de pacientes oncológicos y de la reparación del tomógrafo que se solicitó en el Consejo Federal de Gobierno donde yo participé en días anteriores y donde Venezuela y el Táchira me vieron allí. Voy a ir a reiterar qué pasó con los recursos del tomógrafo y de la unidad de pacientes oncológicos del Hospital Central de San Cristóbal. Y para finalizar la agenda ante entes nacionales que me tomarán lo que será el día martes y el día miércoles en la ciudad de Caracas voy a ir a la Oficina de Comercialización de Productos Nacionales PDVSA a pedir que se hagan planteamientos para solucionar la problemática de la gasolina y del gas que se está presentando en el Estado. Esa será la agenda que desarrollaré en la ciudad de Caracas el día martes y el día miércoles. Una agenda para diligenciar todos los requerimientos que nos permitan obtener los recursos, las soluciones, las acciones y las respuestas frente a sectores tan críticos que hoy están padeciendo y frente a situaciones tan críticas como es el tema de la gasolina. Visitaré, para reiterar, el despacho del viceministro de Economía, Castro Sotendo. Yo visitaré el despacho de la vicepresidencia. No tengo cita con el vicepresidente, pero voy a ir a tocar las puertas y si no me atiende él, me atenderá el director, pero no voy a dejar en correspondencia los requerimientos. Hasta que no se me escuche y un funcionario con facultad de solucionar me atienda, no me voy a retirar de allí. También asistiré a las oficinas de la ONAPRE a solicitar la asignación de los recursos oportunos para pagar la nómina de la Dirección de Educación y para solicitar el pago de los alinandos en tiempo oportuno. De la misma manera, plantearé a la vicepresidencia el requerimiento de salud que hice en el Consejo Federal de Gobierno. Todo esto como parte de una gira ante entes nacionales para diligenciar y tramitar soluciones para el Estado. Yo soy una mujer de propósitos, soy una mujer de acciones y de resultados. No voy a detenerme ni voy a descansar hasta tanto no se empiecen a ver los resultados a toda esta problemática que llevaré en el planteamiento de los entes nacionales. Y para quienes aún están pensando que yo actúo por ingenuidad, también les quiero informar que de las alianzas que se han obtenido con los sectores de la empresa privada, de esas alianzas hemos venido percibiendo y apreciando la efectividad de que el pueblo se organice. Las comunidades organizadas, las alcaldías de la mano con la empresa privada y la gobernación, estamos desarrollando actividades de mantenimiento en la zona metropolitana del Estado y estamos continuando con la jornada de bacheo que se inició la semana pasada. Todo esto demuestra que aquí no impera la ingenuidad, aquí impera la acción, la organización, sin desistir ante todos los entes que le corresponde brindar soluciones para el Estado. ¡Gracias! 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 Bueno, yo he venido siendo bastante pragmática con el tema de los grupos irregulares. Yo puedo aplaudir que en el hermano país se realicen actividades que busquen la paz, que se aleje de la violencia. Lo que yo no puedo avalar ni permitir, ni como ciudadana, ni como hija tachirense, y menos como gobernadora, es que todos los flagelos que se tienen como efectos consecuenciales de las actividades irregulares, los tengamos que sostener o mantener en la tierra tachirense. Yo hago un llamado a todas las autoridades con competencia en la materia, a los cuerpos de seguridad del Estado, a todos, a las Fuerzas Armadas, que escudriñen, que investiguen, porque no puede ser que las actividades que generan acciones irregulares estén a la luz pública y no exista la acción de los entes con competencia en la materia. No quiero criminalizar ni determinar complicidades. Lo que estoy diciendo con hechos públicos, notorios y comunicacionales es que todos los efectos consecuenciales de los grupos irregulares en la frontera se hacen ante la plena luz del día y ante la mirada de todos los organismos que tienen competencia en la materia para prohibir y detener este tipo de acciones. Y los más afectados son la población. La población que se siente vulnerada, que se siente violentada y en muchas ocasiones que se siente extorsionada. Yo, desde todo punto de vista, de manera categórica, repudio y rechazo cualquier acción que sea para consolidar movimientos que tengan acciones irregulares en el Estado. Desde ningún punto de vista las voy a acompañar. Y todos aquellos personeros políticos que consideren que ese es un actuar positivo que se pongan al margen de lo que es la institucionalidad gubernamental porque el gobierno regional no se va a convertir en cómplice ni en parte de una acción tan repudiable para la sociedad tachirense. Al gobierno de nuestro hermano país, el llamado a que se revisen todas las acciones porque estamos en líneas fronterizas. El llamado a que se revisen todas las acciones. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto y de permitir que las FARC tengan vida política? Bueno, en este caso, de materializarse una situación a tal nivel, las Fuerzas Armadas serían los primeros responsables de toda la desidia y las consecuencias que se puedan generar. En este orden, la primera que saldrá a controvertir ese tipo de acciones en lo institucional seré yo como gobernadora del Estado de Táchira. ¿Gobernadora y qué respuesta le da usted a mi abogado cuando la señaló de conformar o apoyar el paramilitarismo y que pretendían establecer una faja independiente de Venezuela, de Tizulia, Táchira? ¿La señalaba usted directamente como alguien subversivo, irregular? Bueno, para nadie es un secreto que él está obsesionado conmigo, no de ahorita, de hace mucho tiempo, porque ese esquema lo viene manifestando hace muchos años, incluso cuando yo era diputada. ¿Qué respuesta le doy? Yo le daría más bien una interpretación. Eso es una babosada política porque todavía está dolido por la contundente derrota electoral que le dimos a su amigo. Yo no voy a caer en esas pequeñeces que pretenden distraer las acciones que yo como gerente del Estado y como gobernadora debo tener para buscarme, buscar soluciones. Entrar en esa controversia es estéril, porque sería más de lo mismo. Y el pueblo quiere ver acciones, quiere ver gestión. Baboserías políticas, el pueblo está cansado. Sé que él siga haciendo su babosería política a través de sus programas de televisión. Yo sigo trabajando. Bien, amigos de BPI TV, allí tenían ustedes declaraciones de la Dígómez Gobernadora del Estado Táchira. Cuando son las 10 y 22 de la mañana, ella ofrecía detalles sobre cuál será su agenda en la ciudad de Caracas durante los días martes y miércoles, así como también sobre las solicitudes que estará realizando específicamente en el tema económico, así como también de salud y de combustible en el Estado Táchira, que durante las últimas semanas ha sido bastante crítico. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacer y transmitiendo en vivo para BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!